Bacilar buscando, no he podido encontrar Una bandida que me baile igual Y ando, buscando un hallar Quien quiera conmigo, bacilar buscando No he podido encontrar Una bandida que me baile igual Muévelo, 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 muévelo Mueve, sacúdelo, muéve, sacúdelo Mueve, acúdelo, mueve, acúdelo, muévelo, 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 muévelo. Pero que es su hijo Raúl, Orozolido, Manía y Rosario. ¡Opa! ¡Ale! ¡O Manía! ¡Ale, tú, sí! Toda la gente baila con alegría, con Orozolido, Rosario y Manía. Toda la gente baila con alegría, baila con Orozolido, Rosario y Manía. Toda la gente baila con alegría.